Vamos a iniciar con el favor de Dios Señoras y señores, muy buenas noches, tengan todos y quedan ustedes Los saludamos una vez más a través de este micrófono En que nos invitó el señor presidente Jorge Aguilar Porque de este modo Órale, bueno pues señoras y señores Tiene una cuadrilla de jinetes extraordinaria De los muchachos que luchan como los gallos hasta perder la última pluma Viene encabezando la fila de jinetes El sailor de Zumpango Guerrero Y él también ahí Muchachos, vénganse todos de una vez Vamos a regalarle un aplauso a todos estos jinetes que ya vienen desfilando Venga el aplauso, plaquetalapa, hombre No se me quede, no se me quede Vaya levantando el sombrero Vaya levantando el sombrero Vamos a ver el sombrero, señoras y señores En cualquier momento se va a abrir la puerta de infierno En cualquier momento va a venir la escuela de Rompe Corazones Vaya levantando el sombrero Y ahí viene ¡Vaya levanta! Aquí está la salida ¡Va cae va a verse el muchacho! ¡Vaya levantado por el lado derecho! ¡Vaya levantado! El rompe corazones, sigue el país con la jugada, controlando y peloteando esta nave. Alguien está el rompe corazones, mira eso el reposaje, cuidado con el perro. Alguien está el rompe corazones, llevándose el mundo, apagando la cuadrilla, venga el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el romo del toro. Vamos a regalarle el aplauso, la que es Alapa Guerrero, venga. Estos son los toros de la... Y que bailen las madridas también, hombre. Yoy, 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 que igual andan tan fea. Yoy, 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 que igual andan tan fea. ¡Hola, hola! ¡Al palo de puerta! ¿Aquí está la salida de este pobre, señoras y señores? ¡Oye, agarra ese muchacho! ¡Y te va a vuelta por el lado derecho! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Y sigue la fiesta, compadito! ¡Hola, guaymas! ¡Ora sí, ora sí, ora sí! ¡Fuerza, fuerza, 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 amigo! ¡Aí te va a llevar el reparo de todos los aguacitos! ¡Agárrese, cintura! ¡Le quebró la cintura, amigo! ¡Aquí está el suelo! ¡Y sigue la fiesta, compadito! ¡Hola, guaymas! ¡Ora sí, ora sí, ora sí! ¡Fuerza, fuerza, 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 amigo! ¡Aí te va el reparo de todos los aguacitos! ¡Agárrese, cintura! ¡Le quebró la cintura, amigo! ¡Uy, da aquí, está el suelo! Se llama Magia Blanca, viene la Ferrao San Francisco. ¡Ven, pues, llevamos tres toros jugados, dos quineros! ¡Los periquitos, blanqués, salapa, guerrero! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Ura, qué pasó, qué pasó, qué pasó! ¡Fuera! ¡Pongan el sabor de jaripeo! ¡Venga, venga, venga! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! ¡Aquí abriendo el compagnie, arregla este chaparrito gigante! ¡Vamos a ver! ¡Las manos ya le sudan! ¡Las manos ya le dan su lanzo! ¡Y aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Lisa, lisa, 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 lisa! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Aguense, chaparrito! ¡Aguense, porque ahí te va! ¡Háble, háblele a todo! ¡Háblele a todo! ¡Háblele a todo! ¡Aguense, lisa, 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 lisa! ¡Esta, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Aguense, chaparrito! ¡Aguense, por qué ahí te va! ¡Háblele a todo! ¡Háblele a todo! ¡Fuerza, vaya, vaya! ¡Fuerza, fuerza! ¡Guerrero! ¡Y todos sus alrededores, sí, señor! Y arriba las madridas, arriba los clientes, sigamos, ¿por qué no? Hola, 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 ahí estamos, ¡ahí está! ¡Y se va, Nacho! ¡Aguarra, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Aguarra, Tenochuito, cuidado con el repado! ¡Se acomoda, Nacho! ¡Se acomoda, Nacho! ¡Se va, se va, se va, se queda! ¡Viene hoy el palado de muchachos! ¡Se acudó! ¡Aguarra, Tenochuito, cuidado! ¡No toques por que no hay carro del año! Vamos a ver este toro, señoras y señores ¡Báquense, báquense! ¡Fuerta, fuerza, fuerte! ¡Agárrate, Nacho! ¡Vuerte, maravuerta, agárrate, mijo! ¡Agarrese, porque este toro trae medalla! ¡Y un nachito sigue arriba! ¡Sigue cuidado, cuidado! ¡Se va, Nacho! ¡Se va, se va, se va, a este toro! ¡Eres el mejor llamado este gallito! ¡Acáme ese macho! ¡Se lleva la guerra este muchacho! ¡No haya salida peligrosa desde todo! ¡Venga fuerza y aplauso, buen alcalzo! ¡Ahora después ya se motivó aquí en qué lado mi amigo! ¡Cala, chala, chala! ¡Lachito, cachito, cachito, cachito! ¡Los hombres, los hombres, los hombres! ¡Los hombres, los hombres, los hombres, los gala! ¡Hála con los hombres, los hombres! ¡Los hombres, los hombres, los hombres! ¡Los hombres, los hombres, los hombres! ¡Vuelta, señoras y señores! ¡Agárrense, compadre! ¡Qué malo, reparo en este todo bonito! ¡Ay, ay, ay, cuidado! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Cuidado, muchachos! ¡El ángel, el gallito de compadre voló! ¡Bolo! ¡Ay, ay!